Hola, Yo soy Jaime de Jesús López, y soy de la defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, y el que aprendemos, yo soy de la defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, y yo soy de la defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Determino, esta es la defensoría de la Poder Judicial de la Federación, y estos que no han actually tenido la defensoría synthesis, y si no se olviden de firmasones representante la apunt議ada. La integración está haciendo determinadas respuestas para atacar al mundo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.